Bienvenidos a este, su canal, Valeos, la historia de la vida en la tierra. Este año estuvo de total y completa locura, sin embargo eso no impidió que se dieran a conocer nuevas especies de dinosaurios, por eso hoy les tenemos un especial de fin de año. Uno, donde revisaremos una a una las diferentes especies de dinosaurios descritas en este 2020. ¿Cuáles son? ¿Con qué fósiles se les describió? ¿Dónde fueron descubiertas? ¿Qué significan sus cada vez más raros nombres? Y desde luego, ¿qué nueva información aportan? Así que ponte cómodo porque estamos por iniciar. Este video estará ordenado de forma sistemática, veremos primero a los dinosaurios hornitischios y luego a los saurischios, pero además en la segunda parte es donde tendremos a los terópodos, pues son con mucho la mayoría de los dinosaurios descritos para este año. Así que, sin más, comencemos esta lista. En el puesto número 1 tenemos al único estegosaurio descrito para este año, Adratiklit Boulafa. Este nombre deriva de las lenguas bereberes y significa lagarto de la montaña Boulafa, en referencia al sitio donde se le descubrió, localizado al norte de Marruecos. El holotipo de la especie, o sea, el material que la representa y distingue de otras, consta de tres vértebras cervicales, pero además se le asocian otros materiales como una vértebra dorsal y un número izquierdo. El análisis filogenético sugiere que Adratiklit está relacionado a los géneros Dacentrurus y Miragaya. Este dinosaurio data del Jurásico Medio y vivió entre hace 168.3 y 163.5 millones de años. Destaca por ser el estegosaurio más antiguo del mundo y por ser el primero descubierto en el norte de África. En el puesto número 2 tenemos al único anquilosaurio del año, a Sinanquilosaurus suchengensis. Este nombre significa reptil fusionado chino de Sucheng, en referencia al sitio donde se descubrieron los fósiles por allá del 2010, al sur de la región de Sucheng, localizada en la parte oriental de la provincia de Shandong, en China. El holotipo consta de un ilión derecho y no se conocen otros materiales fósiles de la especie. Este dinosaurio vivió durante el Cretácico tardío, entre hace 85 y 75 millones de años. Destaca por ser el segundo anquilosaurio descrito para el grupo geológico Wangxi, donde solo se conocía a Pinacosaurus Granjeri. En el puesto número 3 tenemos a un pequeño ornitópodo llamado Changmiania Liaoningensis. Este nombre deriva en parte del chino, y significa aquel del sueño eterno de Liaoning, en referencia a la postura típica de un animal que estaba dormido que representa el holotipo, y a la zona donde fue descubierto, en la villa de Lujiatung, ubicada en la provincia de Liaoning, en China. El holotipo consta de un ejemplar completo y exquisitamente bien preservado, pero además se le refiere un segundo ejemplar casi igual de completo, algo que no suele ser usual cuando se descubre a un nuevo dinosaurio. Esta especie vivió entre hace 129 y 125 millones de años. Destaca no solo por su completitud, sino que además porque tienen preservados algunos gastrolitos en la región abdominal. Y por si eso no fuera poco, también se deduce del estudio de su posición y de la matriz rocosa, que estos dinosaurios se fosilizaron cuando estaban resguardados dentro de sus madrigueras. Esto y la posición filogenética basal de este ornitópodo sugieren que los hábitos excavadores son una característica ancestral de este grupo de dinosaurios, y probablemente incluso de todos los cerápodos. En el puesto número 4 tenemos a Riabininoadros Wevere. Este nombre significa adrosaurio de Riabinin y Weber, en honor a G.T. Weber, que colectó el material original en 1934, y al paleontólogo ruso Anatoly Riabinin. Este pues no es un nuevo dinosaurio en un sentido estricto, pero sí en el sentido formal. Les explico brevemente. Resulta que fue originalmente descrito en 1945 por Anatoly Riabinin, pero como Ortomerus Wevere, pero en posteriores análisis no se encontraron características diagnósticas, y la especie fue relegada a un nombre en dubio. Luego, en 2015, el paleontólogo amateur Roman Ulansky lo consideró válido y revivió a la especie, pero ahora como Riabininoadros Wevere. Sin embargo, en su descripción no incluyó características diagnósticas, y ésta no cumple con los requisitos modernos para establecer nuevas especies, por lo que no quedó como válida. Y este 2020, Lopatin y Averianov lo rescataron del olvido. Ahora, no como un adrosaurido, sino como algo más basal, como un anquilopolexio. Y lo más notable de esta especie es que fue el primer dinosaurio no aviano descubierto en la península de Crimea. Riabininoadros vivió durante el Maastrichtiano, cerca del límite cretácico paleógeno, que marca el fin del Mesozoico. En el puesto número 5 tenemos a un verdadero pico de pato. Se trata de Ajnavia Odiseus. El nombre del género deriva del árabe y significa extranjero, mientras que el epíteto específico significa odiseo, como el mítico héroe del poema de Homero, la Odisea. Esto en referencia a que se trata del primer pico de pato encontrado en África. Un lugar donde hasta este 2020 se pensaba que estos dinosaurios no habían existido. Ajnavia fue descubierto en las famosas minas de fosforita de Marruecos. Los restos de esta especie corresponden a un par de maxilares, de los que el derecho es el más completo. Este nos sugiere que se trata de un lambeosaurino, la subfamilia con crestas óseas prominentes. Ajnavia vivió al final del Cretácico, hace unos 67 millones de años. Su talla era bastante modesta para un hadrosaurio, pero por ser tan importante biogeográficamente, este pequeño era un titán de la dispersión. En el puesto número 6 tenemos a un ceratopsio, se trata de la especie Bech C. Su nombre proviene de una deidad tibetana mongola del mismo nombre, que según la cultura mongola es el dios de la guerra. Fue descubierto precisamente en Mongolia, en los lechos rojos descubiertos por las expediciones mongol-soviéticas de finales de la década de los 40. El holotipo está representado por un cráneo bastante completo y partes del esqueleto que no fueron publicadas. El análisis filogenético sugiere que Bech C. era un neoceratopsio, es decir, que era más avanzado que los itacosaurios, pero no tanto como los coronosaurios. Este dinosaurio vivió durante el Cretácico temprano, hace aproximadamente unos 113 millones de años. Lo que más destaca de Bech C. es que es el neoceratopsio más antiguo conocido en Asia. En el puesto número 7 tenemos premio doble, pues ambos dinosaurios fueron descritos en el mismo trabajo. Primero, tenemos a Navajoceratops sulibani, cuyo nombre significa cara con cuernos navajo de sulibani, en honor al pueblo indígena navajo de la cuenca de San Juan, donde el ejemplar fue recolectado por expediciones organizadas en 2002 por el Dr. Robert M. Sullivan, a quien también se le dedica a la especie. Posteriormente, tenemos a Terminocabus silei, cuyo nombre significa cavidad terminal de sili, en referencia a la morfología de los restos con que se le describió, y en honor a Paul Sili, que descubrió el ejemplar en 1997. En ambos casos, el material holotipo está representado por la parte central distal de las golas, compuestas por los parietales, y como podemos ver, son bastante distintivos. En cuanto a su filogenia, ésta sugiere que son ceratópsidos casmosaurinos, más cercanamente emparentados a Anquiceratops que a Pentaceratops. En cuanto a su temporalidad, ambos vivieron durante el Campañano, al final del Cretácico, pero Navajoceratops es ligeramente más antiguo que Terminocabus, pues este último vivió hace aproximadamente 74.7 millones de años, mientras que el primero vivió hace unos 75 millones de años. Estos nuevos ceratópsidos rellenan un vacío de dinosaurios con cuernos de unos 5 millones de años, y aumentan nuestro conocimiento de su diversidad. Y para terminar con los ceratópsidos, en el puesto número 8 tenemos a Stelosaurus ansele, cuyo nombre significa reptil estrella de Ansel, en referencia a la canción de David Bowie, Starman, y no, no es broma, pero también por la forma de estrella que tendría la gola, por la presencia de las espinas de la misma, y en honor a Carrie Ansel, quien descubriera y preparara al holotipo. Y hablando del rey de Roma, éste está representado por un cráneo parcial que preserva el margen distal de los parietales, o sea, de la gola, la barra central de la misma, el cuerno nasal, una porción de la parte alta de las órbitas y el premaxilar. El análisis filogenético muestra que Stelosaurus posee una morfología intermedia entre Stiracosaurus y Einosaurus. Sin duda, un descubrimiento que completa nuestro conocimiento de estos cornudos. Nos movemos ahora hacia los saurisquios. En el puesto número 9 tenemos a Columolumo el Embergerorum. Este nombre hace referencia al mitológico Codumodumo de la cultura soto, que a menudo es retratado como un inmenso reptil, y es el término usado para decir dinosaurio por la gente de soto. El epíteto específico es en honor a Paul y François Ellenberger, quienes se excavaron en el área donde se descubrieron los fósiles. Esta zona es conocida como el lecho de Maputzen y se ubica en lesoto. El holotipo de Columolumo es una tibia derecha, pero también se le asignaron otros restos, como un posorbital, vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, así como una escápula, un húmero, la ulna, el radio, metacarpos, falanges, la pelvis, fémur y metatarsales. El análisis filogenético sugiere que este nuevo dinosaurio es parte del clavo Masopoda, donde encontramos a Sauropodomorfos como Masospondilus, pero Columolumo está más emparentado a Sarasaurus de Arizona. Este dinosaurio vivió durante el Triásico Tardío, hace aproximadamente 210 millones de años. Columolumo fue descubierto desde 1955 y solo ahora recibe un nombre propio. Además, era uno de los Sauropodomorfos más grandes de África para el Triásico, pues medía aproximadamente unos 9 metros de largo y encima era un animal predominantemente bípedo. En el puesto número 10 tenemos a Irisosaurus Jimenensis. Su nombre significa reptil iridiscente de Jimen. Lo de reptil iridiscente es por la región, pues en Yunnan se suelen formar nubes con iridiscencia que son un atractivo turístico, y Jimen es la localidad de la que proceden sus fósiles. Estos constan de un esqueleto parcial del que destaca la presencia de miembros delanteros bastante completos. Irisosaurus estaba emparentado a Musaurus de Sudamérica, pero vivió un poco después, durante el Jurásico temprano, entre 201 y 191 millones de años. Este dinosaurio abona al conocimiento de los Sauropodomorfos no-saurópodos de China, y expande nuestro conocimiento de estos dinosaurios en la Eurasia. En el puesto número 11 tenemos a Schleitainia Schutzi. Este nombre es en honor a Emil Schutz, quien recolectó los fósiles de este dinosaurio, y a la localidad donde se le descubrió, en Schleitain, Suiza. El holotipo consta de un fragmento de ilión derecho, aunque también se le asignan otros materiales, como vértebras cervicales, dorsales, caudales, una parte del húmero, una parte del fémur y una garra. El análisis filogenético lo coloca como cercano a Isanosaurus, por lo que representa a un prosaurópodo, o sea, el grupo anterior a los verdaderos saurópodos. Y esto concuerda con su temporalidad, pues Schleitainia vivió durante el Triásico tardío, entre los 227 y los 209 millones de años, y su importancia principal reside en que este es el sauropodomorfo más avanzado del Triásico de Europa. En el puesto número 12 tenemos a Bagualia Alba. Su nombre deriva del español y significa caballo silvestre del alba. Este le fue dado por la localidad donde se encontraron sus restos, el cañón del Bagual, en Chubut, Argentina. Su holotipo consta de un cráneo parcial asociado a vértebras cervicales incompletas. Pero, a diferencia de otros dinosaurios de esta lista, el material está bastante completo. El análisis filogenético nos sugiere que Bagualia estaba cercanamente emparentado al enigmático dinosaurio de Níger, Spinoforosaurus, y el chino Nebulasaurus. Bagualia vivió durante el Jurásico temprano, hace aproximadamente 179 millones de años, durante la crisis del Pliensbachiano-Toharciano, en la cual se extinguieron los sauropodomorfos primitivos y fueron reemplazados por los sauropodos verdaderos, algo causado por un fenómeno de calentamiento global, del cual nos da cuenta Bagualia, y la biota asociada a esta temporalidad. En el puesto número 13 tenemos a Annalon Chuangiensis. Su nombre significa dragón de Aná de Chuangie, que es la villa y la ciudad más cercanas a donde se encontraron sus restos fósiles. El holotipo consta de un esqueleto parcial que se encuentra exhibido en el Museo del Valle de los Dinosaurios de Lufeng, en el sureste de China. Annalon era un miembro de la familia Mamenchisauride, caracterizada por sus larguísimos cuellos delgados. Este dinosaurio vivió durante el Jurásico Medio, entre hace 170 y 169 millones de años, y destaca por ser el Mamenchisaurido más primitivo y no ambiguo conocido, aún más que Omeisaurus. Y hablando de Omeisaurus, en el puesto número 14 tenemos una nueva especie de este género. Se trata de Omeisaurus Puxian. Su nombre significa reptilio mei de Puxian. Puxian es el nombre chino del bodhisattva Samantavadra, un embarcado en el camino de Buda. Pero además, el epíteto específico hace referencia a Puan, la localidad de la que proceden los restos fósiles, y que está ubicada en el centro de China. Sus restos constan de un esqueleto parcial con gran parte de la columna vertebral, y que se encontró articulado. Omeisaurus Puxiany vivió durante el Jurásico Tardío, hace aproximadamente 163 millones de años. Su descubrimiento incrementa nuestro conocimiento de este curioso grupo de dinosaurios de cuello largo. En el puesto número 15 tenemos a un viajero del tiempo, y es que técnicamente el artículo de su descripción se publicó en el número 1 del volumen 191 de la revista zoológica de la Sociedad Lineana, que tiene fecha de emisión de 2021, pero que se publicó en línea este año, así que lo cubriremos aquí. Se trata de Narindasaurus tevenini. Su nombre significa reptil de narinda de tevenini. El epíteto específico es en honor al paleontólogo francés Armante Benin, que publicó los primeros restos de esta especie en 1907. Por otro lado, el género alude a la bahía de Narinda, localizada en el norte de Madagascar, y que es de donde proceden los restos de este dinosaurio. El holotipo consta de un diente superior, algunas vértebras, una tibia parcial, una fíbula, un hueso púbico y un par de cheurones. El análisis filogenético muestra que Narindasaurus estaba inmerso en el grupo de saurópodos conocido como Turiasauria, que incluye miembros como Turiasaurus. Narindasaurus vivió durante el Jurásico Medio, entre hace 168 y 165 millones de años. Este nuevo saurópodo incrementa nuestro conocimiento de este grupo de dinosaurios en Madagascar. Y ahora, en el puesto número 16, nos alejamos de saurópodos primitivos y aterrizamos de lleno con los titanosaurios. Aquí nos encontramos con Abdarainurus Varsvoldi, cuyo nombre significa Kola de Abdrandnuru de Varsvold. El epíteto específico hace honor al paleontólogo ruso Rinchen Varsvold, y el nombre del género es en referencia a la localidad donde se encontraron los fósiles, ubicada en la depresión Ulan-Nur, en la región norte de Mongolia. El holotipo consta de 9 vértebras caudales con sus correspondientes cheurones, y de ahí el nombre de Kola. Los análisis filogenéticos sugieren que Abdarainurus es un titanosaurio, pero su posición exacta es un tanto incierta, en parte a que sus restos son muy escasos. Este saurópodo vivió entre hace 85 y 72 millones de años, durante el Cretácico Tardío. Su importancia reside en que es el primer saurópodo descrito de la formación Alatej de Mongolia, donde encontramos dinosaurios como Pinacosaurus, Protoceratops y Tortugas de Caparazón Blando. En el puesto número 17 tenemos nuestro segundo 2x1 de esta lista, donde encontramos a Bravasaurus Arreirosorum y a Punatitan Coflini. Sus nombres significan Reptil de Laguna Brava de los Arrieros y Titán de Puna de Coflini. El primer nombre hace referencia al parque provincial Laguna Brava, que es donde se encontraron los fósiles, mientras que en el caso del segundo nombre, refiere a Puna, el aire ralo y escaso de oxígeno que se encuentra en las alturas de los Andes, en la zona donde se recuperaron los fósiles, misma donde los primeros dinosaurios fueron reportados por el geólogo Tim Coflin. Ambos dinosaurios proceden de la Quebrada Santo Domingo, localizada en la provincia de La Rioja, en Argentina, y fueron encontrados en sedimentos de la formación Río Huaco, que data del Campaniano al Mastriptiano, por lo que poseen una edad aproximada de 72 millones de años. Punatitan medía unos 15 metros de largo y está representado por la parte anterior de la cola, partes del sacro y el dorso, así como algunos elementos de la pelvis y costillas. Bravasaurus, en cambio, medía unos 7 metros de largo y está representado por parte del cuello, una pata delantera, la parte distal del dorso, gran parte de los miembros traseros y algunas vértebras caudales. El análisis filogenético sugiere que ambos forman parte del clado Eolosaurini, aunque se ubican en clados opuestos. Por un lado, Punatitan estaría cercanamente emparentado a Eolosaurus, mientras que Bravasaurus lo estaría a Gondwanatitan y otros. Pero lo más interesante es que estos dinosaurios son de un origen más norteño, lo que evidencia que aún durante el Cretácico tardío, se presentaron fenómenos de dispersión de estas criaturas. En el puesto número 18 tenemos a Yamanasaurus lojensis, cuyo nombre significa Reptil de Yamana de Loja, en referencia a la localidad de Yamana, ubicada en la provincia de Loja, en Ecuador. El holotipo consta de fragmentos del húmero, radio y tibia, así como de algunas vértebras. Por su morfología, se le asignó a la subfamilia Saltasaurinae, y dada las dimensiones de sus restos, el animal debió medir unos 7 metros de largo. Yamanasaurus vivió durante el final del Cretácico, hace unos 66.9 millones de años, y destaca por ser el primer dinosaurio con nombre de Ecuador. En el puesto número 19 tenemos a una especie que fue publicada al cierre de la edición de este video. Se trata de Garrigatitan meridionalis. Este nombre se traduce como Titán de la Garriga sureña. La Garriga es un tipo de vegetación mediterránea parecida a un matorral, y que es muy abundante en la zona donde se encontraron los fósiles, conocida como la Bastide Neuf, localizada al sur de Francia. El holotipo consta de un sacro con una porción de Lilium izquierdo, aunque también se le refieren otros restos fósiles. Y lo más impresionante es que son de varios individuos. El análisis filogenético lo ubica en un clado llamado Lirainosaurina. Este análisis muestra además que Garrigatitan estaba emparentado al género Ampelosaurus. Este titanosaurio vivió durante el Cretácico tardío, entre hace 74 y 70 millones de años. Garrigatitan era pequeñito, pues sus adultos se estiman entre 4 y 6 metros de largo, y pesaban entre 2 y 2 y media toneladas. Aunque se sospecha que ejemplares de 12 metros aproximadamente, encontrados en el mismo sitio, pudieran ser adultos totalmente crecidos de esta especie. Este nuevo dinosaurio aporta más información de las faunas del Campañano del antiguo archipiélago Ibero-Armoricano. Y bien, hasta aquí esta primera parte. En la segunda tendremos a los terópodos, así que no te la pierdas. Y si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu value life. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los dinosaurios de 2020 en la Tierra.